¿Qué tal amigos? Aquí estamos otro día en el Caldifo Computer. Hoy vamos a hacer, aparte de un upgrade, vamos a hacer una pequeña comparativa entre estos dos modelos. Aquí tenemos por un lado el HP ProDes 400 G5 en formato SFF y tenemos su homónimo, pero de dos generaciones superiores. En este caso es el G7. Así que vamos a ver principalmente cuáles son todas las diferencias que tienen y sobre todo los puntos que tienen en común. Porque lo que vamos a hacer es hacer un upgrade tanto de disco duro, HDD, como de SSD, tanto como de SSD NVMe en este caso. Y vamos a ver cómo cambiar la RAM, ampliar la RAM y todos los problemas que nos pueden surgir. Y luego además vamos a intentar instalarle una tarjeta gráfica low profile que lo podemos hacer en los dos sin ningún tipo de problema. Pero antes, estéticamente, ¿qué diferencias hay entre uno y otro? Pero como podéis ver, en cuanto a tamaño, son, no diría exactamente iguales. Lo único que veo de diferencia es que, en este caso el G7, la parte del frontal sobresale un poquito más. Pero por la parte de atrás, ahora lo veremos, son casi exactamente iguales. En cuanto a tamaño, aquí vemos que de ancho no creo que haya muchísimas diferencias, sinceramente. Pero vamos a ver. Y luego ya aquí, en la parte de adelante, este es un poquito más, por así decir, antiguo. Sigue teniendo, digamos, estas líneas para la refrigeración en diagonal y esta banda por aquí plateada. Aquí ya vemos cómo es un poquito diferente. ¿Qué diferencias hay? Pues realmente que aquí, bueno, tenemos el lector de tarjetas que, en este caso, en las dos ocasiones está inhabilitado. Aquí tenemos el lector de CD. Aquí también tenemos el lector de CD. Creo que aquí no lo lleva. Aquí, ahora cuando logramos, vamos a ver si lo lleva o no. Y la única diferencia que vemos es que, en el caso del G7, lleva cuatro puertos USB en la parte frontal y aquí solo tenemos dos. Porque como veo, aquí el mini jack lo seguimos manteniendo, el botón de encendido. Pero bueno, es una diferencia más puramente estética que otra cosa. Pues bueno, al final los cuatro puertos USB, pues bueno, siempre vienen bien. Pero tampoco es una cosa que, digamos, que puede ser determinante. Porque al final puedes sacar un conector de USB con más USB, si necesitas más. O bueno, siempre tienen la parte de atrás que normalmente suele tener muchos más puertos USB. Y luego, la diferencia así más estética que podemos ver es que, en vez de ser aquí en diagonal, pues lo han puesto así como una especie de rejilla como escalonada. Pero bueno, y simplemente pues este diseño, pues lo han cambiado. Es un poco más estético. Yo diría que incluso un poquito más, ¿cómo te diría? Profesional, por así decir. Y bueno, y es bastante más elegante. Me gustan más estos colores así, negro, oscuro, que esto. Pero bueno, es simplemente una evolución. Vamos a ver por la parte de atrás qué tenemos de igual y qué tenemos de diferencias. Aquí tenemos los dos puertos mini jack. Aquí, en este caso, solo tenemos uno. ¿Qué más diferencias hay? Aquí tenemos un display board y aquí ya tenemos dos salidas. Una de display board y una de HDMI. En este caso, a nosotros nos va a dar igual. Nos va a dar igual porque nuestra intención es poder colocar una tarjeta gráfica. Vamos a probar a hacerlo los dos, pero vamos, es exactamente igual. O sea, lo que vayamos a hacer en el uno, lo podéis hacer en el otro. Y al revés. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos seis puertos USB. Que supongo que algunos de ellos serán... No. Son todos 3 puntos... O sea, 2.0, perdón. Aquí tenemos 4 y 2.6. Y aquí, en este caso, tenemos 5. Pero bueno, digamos que compensa un poco porque aquí, en la parte delantera, tenía 4. Y aquí tiene 5. Y aquí, en la parte de trasera, tiene 6. Y aquí, en la parte delantera, tiene solo 2. Así que, bueno, quedan compensados. Y luego, aquí tenemos, como siempre, la entrada de RJ45. Y las dos paellas que tenemos de forma similar en las dos partes donde vamos a instalar nuestra tarjeta gráfica. Si no queremos instalar la tarjeta gráfica, queremos meter un puerto PCI con Wi-Fi, lo podemos hacer. O si queremos meter una tarjeta de sonido o cualquier otra cosa, también lo podemos hacer. No vamos a tener ningún problema. Y luego, aquí tenemos la entrada de la corriente. Y aquí tenemos puerto VGA, que veo que aquí no está. En este caso, este puerto, que aquí ahora mismo no se ve en el G7, suele ser un puerto opcional que, en algunos modelos, no en todos, suele ir. Pero bueno, yo supongo que este ordenador, que es bastante más reciente que este, pues ya se han dado cuenta que los puertos, por así decir, VGA, es para monitores que son un poquito más antiguos, con menor calidad. Entonces, no lo han añadido. Pero no me extrañaría poder verlo en otro modelo. ¿Cómo abrimos estos dos ordenadores? Pues son exactamente igual de forma que cómo abrir. Simplemente desatornillamos, desatornillamos y empujamos hacia atrás en uno y empujamos hacia atrás en el otro. Levantamos la carcasa, las vamos a apartar y aquí tenemos uno, el G7 y aquí tenemos otro. Vale, vamos a empezar quitando, importante, las pestañas para quitar el frontal y que nos sea más cómodo, sobre todo, trabajar en el ordenador. Esto, mucho cuidado porque son bastante sensibles estas cosas y si las rompes, luego te queda esto colgando. Y aquí, en vez de quitarlo directamente, lo que tenemos que hacer es quitar el lector. Lo vamos a desenchufar, este y este, sacamos el lector y ahora sí, uno, otro y otro y ya esto sale automáticamente. Era un pequeño truco y luego a la hora de volver a ponerlo, haremos lo mismo. ¿Qué principales diferencias vemos? O sea, yo os lo digo porque aquí estéticamente no lo vais a ver, pero este tiene una fuente de 180 vatios y este tiene una fuente de 210. Y luego, en cuanto al tema del procesador, aunque estéticamente sean normales, sean idénticos, el procesador, estos son de octava generación y estos ya son de décima generación. O sea, que siempre te van a dar un poquito más de rendimiento. Pero de todas formas, si este tipo de ordenador lo vais a usar para cosas de ofimática o para tenerlo en casa, simplemente mirar correo, internet y cosas normales que no lo vais a enfocar para jugar, no vais a notar excesivas diferencias. Pero bueno, siempre es mejor tener un décima generación que un octava generación. Vale, aquí veo otras cosas un poquito diferentes. Es que aquí, digamos, la carcasa es diferente, pero al fin y al cabo las opciones de ampliación, sobre todo del disco duro, son más o menos las mismas. Ahora, vamos a quitar esto de aquí y a ver, ¿dónde está? Aquí tenemos el 1, simplemente levantamos y retiramos esto. Vale, y en este caso es un poquito diferente, digamos que han mejorado un poco todo este tema. Aquí tenemos un botón y aquí tenemos otro botón. Apretamos los dos botones y los retiramos así de lado. Me gusta porque estos otros modelos más grandes sí que los incorpora, pero ahora lo han puesto más. O sea, normalmente en estos tres pequeños no suele hacer así, sino simplemente se saca como basado en esto. Y lo han abierto el ángulo un poquito más porque luego siempre se te quedaba aquí y era un poco complicado de poder trabajar en el ordenador y en la placa base. Vale, ¿qué vemos por aquí? Este es el G7, no nos liemos. Vamos a apartar todo esto. Esto es del lector, esto es de aquí. Vale, aquí tenemos 1, 2 y 3 puertos SATA para conectar ya sea HD o SSD. Y aquí tenemos un M2 para conectar al Wi-Fi. Esto es una cosa que ya hemos hablado en otro vídeo también, que pasaba lo mismo. O sea, tenía el puerto, pero la placa base no tenía continuidad y tampoco tenía estos. Pero en este caso sí que han puesto un pequeño soporte por si queremos poner el Wi-Fi, que suelen ser bastante más pequeños. Lo podemos conectar aquí directamente y aunque sobresalga, lo sujetamos con el tornillo y podríamos tenerlo. Y aquí tenemos el puerto M2 donde vamos a conectar el NVMe. Aquí, como vemos, los dos ordenadores solo tienen dos de memoria RAM. Los dos son DDR4. Y aquí tenemos el PCI para conectar la tarjeta gráfica. Y en este, la verdad que queda bastante más limpio. Me va a resultar bastante más sencillo poder trabajar aquí que en el otro. Aquí, donde vamos a conectar la tarjeta gráfica. Aquí tenemos la pila. Aquí tenemos el ventilador y el disipador del procesador que está debajo. Las dos memorias RAM. El puerto M2 para conectar ya sea los de 2240 o los de 2280. Nuestros de 2280. Y aquí, solo que esto lo veo un poquito más complicado, tendríamos espacio si quitamos todos estos cables y los organizamos de otra manera para poner el Wi-Fi. De todas maneras, si no queremos conectar aquí y lo podemos conectar por RJ45 o incluso no queremos conectar una tarjeta gráfica y queremos conectar un PCI de Wi-Fi que salga con las dos antenas, no habría ningún tipo de problema. Vale, vamos a meter esta RAM porque estas dos están llenas. De todas formas, las vamos a sacar y las vamos a volver a colocar para que veáis cómo es el proceso. Vamos a sacarlo y vemos muesca, muesca, abrimos esto, colocamos las dos en paralelo, muesca, muesca y volvemos a colocar aquí. Y ya quedaría aquí sujeto. Lo mismo en esta. Voy a coger esta con la muesca aquí. Aquí tenemos las dos bahías. No tiene mucha pérdida. Abrimos esto, colocamos, pujamos hacia abajo y queda totalmente sujeto. Vale, ahora la siguiente cosa bastante sencilla que vamos a hacer es colocar la tarjeta gráfica. Lo vamos a colocar en este porque son fijos y habría que romperlos y tampoco merece mucho la pena. Tenemos aquí los dos brackets y los vamos a colocar aquí. Simplemente aquí, con la flecha, levantamos y retiramos estas dos. Una y otra. Y ahora, muesca. Esto veréis que también tiene otra muesca. Colocamos aquí en su sitio. Vale, esto va un poco justo. Y ahora, este que sobra, habría que apretarlo un poco. Y volvemos a colocar esto aquí. Y ahora ya, simplemente cerramos y ya queda totalmente fijo. Si os dais cuenta, esta tarjeta es low profile. De todas maneras, al tener un disipador así un poco tan grande, no queda mucho espacio. O sea, tendríais que ver con mucho cuidado si la tarjeta gráfica que vais a poner cabe o no cabe. Porque realmente, mirad el espacio que queda. Una un poco más grande, aunque sea low profile, no va a caber. Aparte el tamaño de esto, la anchura sobre todo de estos equipos es bastante escasa. Vale, lo siguiente que vamos a hacer ahora sí, en este para que lo veáis. Vamos a colocar el M2 y donde lo tenemos por aquí, aquí tenemos el puerto. Si os fijáis, aquí tenemos una medida y la otra medida. Vale, aquí no estoy viendo que lleva el tornillito y este es el tornillito que vamos a poner justo encima. Vale, algunas veces en otros modelos que directamente llevan como una especie de plataforma que lleva el agujero y directamente lo encaja dentro, pero este en este caso no. Pero mira, en este sí que lleva el tornillo. O sea que realmente lo necesitaría. Lo malo de este es que no lleva, por así decir, las dos opciones. Este puedes colocar 2240 y 2280 y este solo te da la opción de 2280. Vale, vamos a colocarlo aquí. Colocamos esto. Y ahora con el destornillador y lo colocamos aquí. Y tampoco hace falta apretarlo demasiado, simplemente que quede aquí sujeto y ya, perfecto. Bueno, y aquí tenemos opciones, sobre todo opciones, que es lo que más me gusta. SSD y HDD. Vamos por este que es el G5. Aquí, si estáis viendo, tenemos uno, dos y tres puertos SATA. O sea que en teoría podríamos colocar tres discos duros, pero no siempre es posible, porque tenemos problemas de espacio. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Este disco lo vamos a meter aquí. ¿Cómo lo colocamos? Así, con la barriga, por así decir, boca arriba. El problema es que no podríamos poner otro SSD, a no ser que no tenga lector de CD, que en este caso no tiene. Y podríamos hacer algún apaño o algún tipo de cosa para poder colocarlo aquí abajo. O sea que igual sí se podría, pero realmente el espacio este que se ve aquí es para el lector. Pero bueno, si se puede hacer un apaño, se podría. Otra opción sería directamente poner un HDD, pero claro, ya te quitas la oportunidad de poner un SSD, que eso es mucho más rápido. Así que lo que vamos a hacer, va a ser poner los tornillos. Vale. Y ahora simplemente habría que colocar esto de vuelta. Van ahí, aquí y aquí. Y ahora lógicamente conectar el SATA y la alimentación. Vamos a hacer uno por aquí. Y otro por aquí. Y esto, por así decirlo, te haría un total de dos discos duros. El SSD y luego el NVMe que hemos colocado. ¿Vale? Y ahora pasamos a este. Este tiene un poquito más de complicación. ¿Por qué? Porque este carril solo lo puedes colocar con unos tornillos especiales. Que si os dais cuenta, mirad cómo son. Son diferentes tanto de estos como de estos, que también hemos utilizado en otra ocasión. Este, si os fijáis, lleva una especie de carril por en medio, que es lo que vamos a utilizar para que entren aquí. Porque estos son muy grandes y los otros son muy pequeños. El tornillo ya lo he colocado, así que ahora nos queda colocar primero cable SATA. Aquí también tenemos tres puertos SATA, o sea que podríamos poner tres discos duros, pero nos pasa exactamente lo mismo que aquí. Que digamos que no tenemos tanto espacio. Y si quisiéramos colocar otro SSD, digamos que tendríamos que utilizar otra especie de soporte parecido a este. Y ahora colocamos el disco duro HDD. Colocamos primero este del SATA. Por un lado, y luego aquí tenemos el otro puerto de alimentación. Vale, esto tiene un poco de miga. No os frustréis si no será la primera, porque es un poquito complicado. Vale, primero tienen que entrar los de abajo. Vale, perfecto. Y ahora estos. Y ahora si os dais cuenta, hay un hueco aquí. Empujamos hacia ahí. Y esto ya se queda, por así decir, cerrado. Y vemos como está totalmente seguro. Si pusiéramos un adaptador, como ya he comentado antes, podríamos poner un SSD. Pero ahora mismo, por nosotros, la verdad que no lo tenemos. Pero estoy viendo que en este hueco donde va el lector, podríamos hacer una especie de apaño, una especie de invento para poner un SSD. Y ahora nada, nos queda volver a colocar todas las cosas en su sitio. Colocamos la carcasa del G5, que es este. Recordar que este tiene procesadores de octava generación y este tiene procesadores de décima generación. O sea, realmente es la única diferencia, que este va a ir un poquito más rápido y los procesadores son mejores. Y ahora nos queda colocar el frontal, que lo vamos a hacer aquí. Las tres pestañas, exactamente. Y ahora, no coloquéis primero el lector y luego frontal porque no vais a poder. Así que colocamos ahora el lector, encaja directamente, aquí lo veis, para sacarlo y para meterlo exactamente igual. Y nos queda colocar estos dos calvecitos. Uno por aquí, el otro por aquí y ahora las dos tapas. Este, si no recuerdo mal, es de aquí. Queda totalmente sujeto. Y este, este aquí, que queda ya totalmente cerrado. Apretamos esto con la mano o con un destornillador. Y nada, aquí tenemos el vídeo completo. Y los upgrades que se pueden hacer, sinceramente, mucho más fácil, o sea, súper fácil en cualquiera de los dos. Y la verdad que se complementan bastante bien. No hay muchas diferencias entre uno y otro en cuanto a rendimiento. Y, como ya habéis visto, dentro son prácticamente iguales. Alguna dificultad he encontrado más en este para poner el HDD. Pero bueno, entiendo que ya no se usan demasiado los HDD. Yo utilizaría el M.2 como disco principal en las dos opciones. Y luego, opcionalmente, si quiero otro disco duro para meter mucha más información, intentaría meter un SSD como hemos hecho aquí. O sea, opción principal, M.2 o SSD. Y luego, adicionalmente, si queremos un poco más despacio, pues utilizaremos un HDD. Pero ya habéis visto que aquí ha sido un poco complicado y tenemos que gestionar otro adaptador. Así que, cualquier pregunta, cualquier cosa, aquí abajo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, like y subscribe. ¡Suscríbete al canal!